Palpita un corazón Pidiendo ser amado Está en la Eucaristía Es Jesús sacramentado Amor de los amores Cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía Manjar de los manjares La hostia tiene alma La hostia tiene vida La hostia consagrada Es Cristo el pan de vida Amor de los amores Cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía Manjar de los manjares Oh manantial divino Oh fuente de agua viva Oh Santa Comunión Es Jesús el pan de vida Amor de los amores Amor de los amores Cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía Amor de los amores Amor de los amores Amor de los amores Amor de los amores, cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares Amor de los amores, cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares